No te bajes, 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 ya viene para acá, Alejandro, ya te bajé, no te bajes, no te preocupes, ya viene Alejandro, ya le marqué Ya me quiero ir a mi casa y no me dejan ir Que me baje, ¿por qué me voy a bajar? Ni siquiera me dan un motivo para bajarme Solamente quieren que me baje, pues no me va a bajar No mames, un chingo de policías portantes, cabrón Para cuatro, para cuatro Para cuatro, para cuatro Güey, no hicimos ni madre, güey No meta la mano, no meta la mano Súbele el vidrio, súbele el vidrio Súbele el vidrio, chingada Súbele el vidrio, güey Me desmadre mi carro, creo que voy contra ti No, 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 no se vale, no hagan eso No hagan eso, no se vale Ay, no mames Mi carro a la verga, mi carro a la verga, putos, eh Pinches indios, cabrón No se vale, no se vale Eso no, eh, no se vale Eso y se la van a hacer Eh, no se vale Ay, dale, desmadre, no Por eso, pero vi, güey Suéltame, güey, porque me toca esa pendeja No, no se vale No, no, no se vale No, no, no se vale Pero no se vale No, 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 no No, que llame todos Ya viene, ya viene Alejandro No, 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 no No, 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 no Cálmate Cálmate Cálmate